Hola a todos, bienvenidos al canal de la propia Mónica. Me presento, soy Mónica Higuera Rueda, licenciada en Lengua Castellana y Comunicación de la Universidad de Pamplona. He elaborado como docente en colegios y universidades, además de participar también en procesos directivos académicos en las instituciones. Desde muy tempranada me interesó muchísimo el tema de la ortografía y la gramática. Decidí crear este espacio de aprendizaje porque considero muy importante aprovechar la era digital para aportar contenido de calidad. a la sociedad. Así que si usted es estudiante, docente, padre de familia o simplemente está interesado en aprender más de nuestra lengua castellana, este espacio es para usted. Los invito para que miren los videos y todo el contenido que tenemos acá en el canal de la propia Mónica. Pueden comentar si le gustó el video, si quiere sugerir un nuevo tema o contarnos si aprendió algo nuevo. Así que se puede suscribir, puede comentar los videos, puede recomendar este canal a cualquier persona. Bienvenidos nuevamente al canal de la propia Mónica y gracias por su tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!